Da inicio la edición número 47 del Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato, que en esta ocasión tiene como invitados de honor a Canadá y al Estado de Guerrero. Es por esto que la primera gala en el Teatro Juárez, emblemático recinto cultural y artístico de la ciudad, corrió a cargo de la Orquesta Filarmónica de Acapulco bajo la dirección de Eduardo Álvarez y acompañada del flautista Horacio Franco, quien interpretó el concierto para flautas de pico de Michael Wolff y también el pianista Jorge Federico Osorio, quien interpretó fantasía coral para piano, coro y orquesta de Beethoven. El programa de esta gala buscó el cruce de ideas y perspectivas estéticas y hasta geográficas, ya que se tocaron piezas de Lipschitz, Wolff, Damián y Beethoven, dos mexicanos, un israelí y un alemán. Marcos Lipschitz fue un compositor de la Ciudad de México, creador de la Obertura a Guerrero, escrita especialmente para la Orquesta Filarmónica de Acapulco, una pieza sumamente conmovedora que incendió en aplausos a las cientos de personas que se dieron cita en el Teatro Juárez. La Orquesta Filarmónica de Acapulco estará encargada también de la clausura del Festival Internacional Cervantino, pero esta vez acompañados del tenor Javier Camarena. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.